Hola, muy buenas a todos, aquí el Churche, si os traigo otro nuevo vídeo de GTA V, otro easter egg, y este la verdad es que, no sé, me he reído un poco con el que descubrió esto, ¿vale? Porque es que es algo muy random y algo que dices tú, pero qué coño, qué se le, qué les pasa por la cabeza a esta gente para poner esto, ¿no? Pues bueno, bueno, y qué les pasa también a la cabeza a los que lo descubren, ¿no? Esto tienen que estar mirando el mapa, vamos, con lupa, así que bueno, vamos a lo que vamos, la ubicación de un peluche gigante de un muñeco de nieve, ¿vale? La ubicación es esta, ¿vale? Está en la ciudad, así que si estáis por la ciudad va a estar cerca, y está aquí, ¿vale? Fijaros por dónde está, dónde se hacen tatuajes, el salón de tatuajes, y está por aquí, ¿vale? Eh, cuando lleguéis, pues os encontraréis una puerta, aquí, ¿vale? Y esto es una empresa de, sí, de congelados o algo así, ¿no? Pues bueno, tenéis que entrar por aquí, y esto como veis son almacenes de no sé qué, y nos tenemos que meter aquí Y como veis ahí tenemos al muñeco de nieve, que si disparamos aquí, muy falsamente, va a desaparecer las cajas ¿Veis cómo desaparece? Para ver, ahí, ahí, y bueno, ¿cómo que no desaparece esto, tío? Espérate un momentito Ahí estamos, y como... ¡eh! No te vayas Y como veis aquí tenemos al muñeco de nieve gigante, que es un peluche, y bueno, no sé, como yo he dicho, no sé lo que le pasaría por la cabeza al poner esto Pero bueno, la verdad es que está ahí, otro easter egg interesante, este juego cada vez me sorprende más Y bueno, vamos a ver qué pasa si... bueno, no pasa nada, eso parece que está ahí fijao Pero bueno, siempre con las curiosidades, a mí me encantan estos tipos de cosas, ¿no? Curiosidades del juego y demás, que... y está lloviendo Anda, tío, pues me voy a tener que quedar contigo, amigos, así que... Espero que os haya gustado, un like favorito ayudaría un montón Y tengo que deciros también que voy a crear un clan, una Creu, para el GTA Online con suscriptores Así que, quien quiera unirse, que me agregue al Rockstar Social Club Y mi usuario es Carlos Chere con dos O, ¿vale? Lo pondré en la descripción Y quien quiera formar parte de la Creu, pues forma parte de la mía También puede formar parte con vuestros amigos y eso Podéis formar parte de varias Creu, vamos Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo Un saludo y nos vemos en la próxima Adiós